Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a jugar las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2008 con San Marino. Última fecha, estamos en este punto totalmente eliminados, pero... pues bueno, vamos a jugar contra Hungría, un partido totalmente intrascendente. Los partidos... esto no es... cojones... Hay dos equipos en la tabla de posiciones que quieren clasificar Albania-Rumania y se enfrenta Malta contra Rumania, Albania contra Lituania. Y... Hungría tiene que enfrentarse contra nosotros. Hungría si gana y Rumania pierde, Hungría clasifica a la Eurocopa y Rumania no. Así que vamos a complicar a estos cabrones. Espero que les guste. Vamos a iniciar con esto. Última fecha, Hungría-San Marino. Vamos a complicar a los magiares. Y luego veremos los resultados del equipo. ¿Listo? Comencemos. Disfrutemos esta introducción por última vez, porque después de este video el canal va a volver a estar en su estado habitual, inactivo. Aquí hay un gran apoyo, gran expectativas de hogar. Es una presión que tienen que vivir con, pero tienen que ganar sus jugadores de hogar si no quieren clasificar. De nuevo, están bien aware de eso. Gracias por ver el video Muy bien Que comience esta última fecha Señoras y señores De San Marino En una fallida eliminatoria A la Eurocopa 2008 Pero Que logramos ciertas cosas Que al principio se veían imposibles Empatar partidos Ganar partidos Ganamos uno Y que fue eso Tiro libre Marani Nada Full up Full up Full up saca la pelota Se va para A nadie La tiene Gera 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 Tiene para Hungría Hungría quiere clasificar A la próxima Eurocopa Y gol de Hungría Bueno Como sea La tiene Vanucci Muccioli Marani Vanucci Marani Fuera Va a sacar full up Full up Full up Saca la pelota Se va para Marani Se la pasa Andy Selva Se la pasa Manuel Marani Que no es el mismo Marani Que no es el mismo Marani ahorita Se va Ay Casi me sale algo bonito Full up Saca la pelota Hutsky Bueno Me sale un partido Entre Portugal Irlanda Que no tienen A que ver Con nuestro grupo No se porque Me lo ponen Pero bueno Se va Gol de Hungría Gol de Hungría Hungría Está logrando el pase Bueno Estuvieron de buenas Que justo La última fecha Es contra nosotros Bueno No se cuanto Irá el partido Con Rumania Muchioli Muchioli Tapadota De full up Jera 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 Jutsi Vados Muy bien Marani Marani Priskin Priskin Se va Hungría Gol de Hungría Todo el avance Que habíamos tenido Para nada Pero bueno Es el final De la eliminatoria Vamos a disfrutarlo Andy Andy Por Dios Sismadía Sismadía Y penal Y lo lesioné A Dardai Lesioné a Dardai Entró No se quien entró No se quien entró Pero bueno Vamos a ver Gol De Hungría 0 a 4 Perdemos Contra Hungría Que pésima manera De terminar El Juego No No se siquiera Si mucha gente Sigio estos gameplays Porque eran casi derrotas Pero bueno Marani Andy Selva Bolini Eliminatorias Eurocopa 2008 En pleno 2020 En plena pandemia No importa Andy Selva Marani Se acabó El primer tiempo Perdemos 4 a 0 Y bueno Vamos Al último El último Los últimos 45 minutos Ficticios Del juego Para cerrar Esta eliminatoria Uccioli Apudo Ajnal Falta No podía faltar Yo veo acá Una roja Una amarilla Una verde Una roja Adiós Valentini Hungría Vanucci Se va Tapada Del arquero Valentini Vamos Tiro de esquina Para Hungría Y tapadota De nuevo Del arquero Valentini Otra Otro tiro de esquina Para Hungría Y gol de Hungría Que cagada Que cagada Y Halmos Si lo celebra 5 a 0 0 a 5 Muy bien Andy Selva Andy Selva Marani Marani No pudo Marani Halmos Si Marani Se la pasa Marani Se va Marani Se va Marani Gol de San Marani Gol de San Marino Para descontar Posiblemente El último gol De San Marino En esta eliminatoria San Marino Lo anotó Lo anotó Manuel Marani Ahorita Ahorita vamos a ver Los máximos goleadores Últimos 10 minutos La tiene Banuchi Últimos 10 minutos Últimos 10 minutos Buena jugada Para descontar 5 a 2 Se va Se va a acabar Se va Tapa Valentini Tiro de esquina Otro Tiro de esquina Hago cambios Sale el arquero Valentini Y entra Secoli El segundo arquero Y también se va Andy Selva Y entra De Luigi Creo que no hacía cambios Desde el primer juego Desde la primera fecha Y tapadota Saca a Hungría de nuevo Ay no Me jodas No me jodas Fue un autogol De Marani No me jodas No me jodas Solo para terminar Fue un autogol Si quería rechazar Y terminé Anotando de mi propia puerta Faltaba eso Nada más Faltaba eso No Marani Una concha de la madre Puto Marani Ay por eso lo saqué Lo acabo de sacar Justo Era de cambio Maldita sea Maldita sea Que manera de acabar Pero bueno Nos disfrutamos Disfrutamos de esta eliminatoria La verdad Estuvo entretenida Llena de derrotas Pero también logramos Buenos partidos Irlanda le gana a Portugal No se ni siquiera en que grupo Están ellos Pero bueno Gracias por la información Hubiera sido excelente Si se lo hubiera pedido Y se acabó Se acabó amigos Se acabó Se acabó la eliminatoria El último gol nuestro Fue de Marani En propia puerta No podía ser más Pero bueno Se acabó La eliminatoria A la Eurocopa 2008 Obviamente No clasificamos Pero estuvo divertido Estuvo divertido Para que mentir Estuvo divertido Vamos A ver Quienes clasificaron De este grupo Bueno Y vemos que Que el campeón Fue Austria De la Eurocopa Ya nos muestran Vale Pero nos interesa Es nuestro grupo Nuestro grupo Bueno vamos a ver Quienes Quienes Fueron los máximos goleadores Fue Andy Selva De las eliminatorias Si pero A ver No No Donde están Ah No nos muestran Bueno Andy Selva Acá están A ver Secholi Secholi Michel Dos apariciones Valentini Diez apariciones Simoncini Una aparición Selly Ninguna Benedettini Ninguna Valentini Dos apariciones Nicolò Albani Ninguna Bolini Dianluca Dos apariciones Dos goles De la Valle Diez Ninguna Ningún gol Simone Dieziochi Nueve apariciones Berlatsi No jugó Viteioli Dos apariciones Simoncini No jugó Marani Once apariciones Número tres Mauro Marani Andreini Cinco apariciones Vanucci Damiano Diez apariciones Una asistencia Bonini Cero apariciones Masi Cero apariciones Marani Michele Dos apariciones Un gol Bugli Mateo Una aparición Muccioli Once apariciones Cuatro goles Una asistencia Nani No jugó Gasperoni Dos apariciones Moretti Ninguna Bolini Ninguna Bonifaci Ninguna Aparición Igual de Dominiconi Bologna Tocaceli Manuel Marani Diez apariciones Nueve goles Cinco asistencias Andy Selva Dos apariciones Dieciséis goles Cuatro asistencias Ciachi Tres apariciones Un gol De Luigi Dos apariciones Ningún gol Eso Han sido Los resultados El 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 maldito juego No me deja ver Quienes clasificaron Cojones Déjeme ver Bueno nunca sabemos Quienes de nuestro grupo Clasificaron a la Eurocopa Pero lo que se sabe Es que no clasificaron Espero que les haya gustado Esta eliminatoria De San Marino A la Eurocopa 2008 No clasificamos Tristemente Pero bueno Nos vemos En mis canales principales Que ahí si subiré videos Acá no se si vuelve a subir videos Porque no me gusta Hacer muchos gameplay No me gusta hacer mucho gameplay Saben Pero hice esto Pues por Porque se me dio la gana Pero no es que me guste Hacer mucho los gameplays Así que nos vemos En un próximo video En mis canales principales No acá Se despide Gankris5